Te haría yo sin tu forma de ser Atrayéndome a ti y luego pateándome Tienes mi mente dando vueltas No es broma, no puedo detener What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me But I'll be alright Aún bajo el agua yo respiro bien Tú estás loca y yo loco también Todo en mí, amo todo en ti Amo tus curvas y tus bordes Tus perfectas imperfecciones Dame todo a mí, daré en mí todo a ti Eres principio y mi final Pero el conocerte fue ganar Cause I give you all of me And you give me all of you ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Incluso eres hermosa y yo no puedo mentir Y yo sé que estás llorando El mundo está golpeando Pero siempre estaré aquí Tú eres mi descarga, tú eres mi muse Mi mejor distracción y bachata Y blues Si puedes parar de cantar Y hacerla en mi cabeza Para ti Tú, aún bajo el agua yo respiro bien Tú estás loca y yo loco también Tú en mí, ama todo en ti Amo tus curvas y tus bordes Tus perfectas imperfecciones Dame todo a mí, daré a mí todo a ti Eres principio y mi final Pero el conocerte fue ganar Cause I give you all of me And you give me all of you Anthony T, Yolan Will, yo sé que le gusta esto Todo en mí, ama todo en ti Amo tus curvas y tus bordes Tus perfectas imperfecciones Dame todo a mí, daré a mí todo a ti Y eres principio y mi final Dijo el conocerte fue ganar Cause I give you all of me And you give me all of you Cause I give you all of me And you give me all of you Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh